La idea, pasé una tarde acá por el club, acá me gustó la instalación y agarramos y le vinimos, hablamos con los dirigentes del club, con toda la desprofesión del mundo, le dijeron que sí, que no hay problema, que hagamos todo el protocolo que hay que hacer, permiso municipalidad, todas esas cosas, entonces marcamos la cancha, el club siempre nos brindaron las instalaciones bárbaras y que se portaron re bien, hicimos una reunión y bueno, decidimos marcar la cancha y empezar, ahora obvio que lo hacemos por todo esto que está pasando, lo hacemos recreativo, como para distraer un poco, para no estar, hacer algo, algún deporte que se puede, gracias a Dios se puede, y venimos, venimos, somos un grupo de chicos que venimos, que nos gusta este deporte y lo practicamos. Guillermo, ¿hace cuánto que arrancaron a practicar y a jugar tenis, creo yo acá? Acá hace más o menos cuatro semanas, un mes más o menos empezamos, marcamos la cancha y empezamos, primero, obvio, no es cierto, como te decía, hicimos todo el permiso en la municipalidad, el protocolo, vinieron, nos dieron el ok y arrancamos. Venimos martes, jueves, a la tarde venimos a pegarlos, después los sábados, somos un grupito de los que venimos siempre, nosotros siempre íbamos de argentino, pero como argentino están las instalaciones cerradas y entonces decidimos, acá nos dieron el ok y nos vinimos a hacer un poco de tenis criollos, que es lo que nos apasiona. Y tienen un espacio muy amplio realmente para poder practicar la disciplina, que eso también es lo bueno. Sí, 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 tenemos el playón, bueno, ahora después va a sacar imágenes, pero es muy lindo, obvio que el piso, no es cierto, no está en las mejores condiciones, pero se puede practicar la disciplina, pero después tenemos todo cerrado, tenemos un baño exclusivo ahí para nosotros, después, bueno, hacemos todo el protocolo que hay que hacer, que es lo que nos dijo en la municipalidad, y siempre tratamos de venir, pocos, para no juntarnos tanto, hacer el deporte. Venimos una tanda un día, tratando otro día, los sábados también, los sábados venimos un rato temprano una tanda, después más tarde venimos otra tanda y así, para que nos estemos todos amontonados. Hay que ser cuidadosos, de todas maneras este deporte se puede practicar cumpliendo con todos los protocolos sin ningún problema. Sí, 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 nosotros tratamos de hacer todo lo que nos dijeron por el protocolo, y sí, hay que cuidarse, hoy en día hay que cuidarse, para que no siga pasando lo que está pasando, cuidarnos entre todos. Guillermo, bueno, por ahí este año es muy difícil arrancar clases y arrancar toda una movida nueva, pero están pensando por ahí en el año que viene, si tiene éxito esta incorporación, empezar con las clases también aquí en Güemes. Sí, 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 vos sabés que primero queríamos empezar nosotros, probar a jugar y después la idea, si Dios quiere, el año que viene, porque ya este año ya está prácticamente perdido, el año que viene empezar con la escuelita, el profe va a ser Miguel Martínez, que muchos los conocen, es un hombre mayor, pero le encanta, le encanta esta disciplina, le encanta enseñar, entonces lo que queremos es que vengan los chicos, a partir de, nosotros después vamos a pedirles que se arrimen de vuelta, cuando tengamos todo organizado, todo, que se calme un poco esto, arrancar con la escuelita del tenis, que la idea de que empiezan los chicos a hacer esta disciplina. Y la posibilidad de incorporar a los chicos y también justamente vos decís a por ahí a los más pequeños, que también seguramente les va a venir muy bien. Sí, obvio, chicos, grandes, adultos, mayores, cualquier edad puede venir, mujeres, puede venir a hacer la disciplina porque la puede hacer tranquilamente cualquiera, ya te digo, por ahora queremos hacerlo nosotros nomás como para distender un poco, pero sí, la idea del año que viene es hacer una escuelita como para los chicos y dar clase también a los adultos, porque hay gente que le gusta hacer la disciplina y años que dejó y lo quiere empezar a hacer, entonces para venir a practicarlo. Exactamente, Guillermo, bueno, muchas gracias y espero que puedan continuar con las prácticas aquí de la mejor manera. Bueno, no, gracias a ustedes por siempre estar presentes con las cámaras y bueno, y si Dios quiere, si tenemos alguna novedad, lo estaremos esperando, lo llamamos para hacer otra nota. Muchas gracias por todo.